El Argano en Clásico, preparatorio, gran premio, Vicente Dupuy. Parte con desventaja el 2, integra el Fizz. A tiempo que sale resueltamente a ser vanguardia por el centro de pista del 10, Ticket O'Rai. Acciona con medio cuerpo, en taxa del 8, Cat Lobe. Entregamos, viene cargando el 9, Templo Dan. Han descontado ya los primeros metros de la prueba. Se afianzó a la vanguardia del 10, Ticket O'Rai. Mantiene medio cuerpo, en taxa del 8, Cat Lobe. En la tercera ubicación queda el 9, Templo Dan. Desde el fondo lo viene haciendo el competidor 1, 7, Seré Doctor. A parido de esto lo viene haciendo el 6, Hortensius. A un cuerpo y medio queda el competidor 1, 5, Dirkuit. Pasaron por los 1.600 metros. Lo viene haciendo el 10, Ticket O'Rai, en vanguardia. Medio cuerpo, en taxa del 6, Hortensius, que le va a presentar lucha al puntero. En la tercera ubicación viene quedando por dentro el 7, Seré Doctor. Por dentro lo hace el 8, Cat Lobe. Pasaron ya por los 1.400 metros. Sin variante siempre es el 10, Ticket O'Rai, en vanguardia. Cuerpo de ventaja sobre el 6, Hortensius. Más atrás gana terreno el 9, Templo Dan. Por la entrevista lo viene haciendo el competidor 1, 8, Cat Lobe. Gana terreno abierto el 5, Dirkuit. Van a pasar por los 1.100 metros. Siempre el 10, Ticket O'Rai, en vanguardia. Acciona con pequeña ventaja sobre el 6, Hortensius. Abierto lo viene haciendo el 7, Seré Doctor. Más abierto aún lo viene haciendo el 5, Dirkuit. Por dentro el 9, Templo Dan. Dejaron atrás el opuesto ahora y luchan en vanguardia. Leve ventaja del 6, Hortensius sobre el competidor 1, 10, Ticket O'Rai. En la tercera ubicación expectante viene cargando el 9, Templo Dan. Cuarto lugar para el 5, Dirkuit. Por el antropista indicando el 3, Gran Flag. Gana terreno en el fondo el 1, Templo Dan. Van a pasar por los 600 metros. Lo viene haciendo el 6, Hortensius. Pequeño en el 3, el 9, Templo Dan. Por dentro queda el 10, Ticket O'Rai. Y los participantes de esta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros, el 6, Hortensius. Mantiene un cuerpo en el 3, el competidor 1, 9, Templo Dan. Desde el fondo lo viene haciendo el competidor 1, 10, Ticket O'Rai. Gana terreno abierto el 1, Templo Dan. Descuentan ya los últimos 200 metros, carrera. El 6, Hortensius, viene corriendo a firme en la guardia. Dos cuerpos en taxa en el competidor 1, 9, Templo Dan. Abierto lo hace el 1, Indio Océan. Último 70 metros, el disco. El 6, Hortensius, corre a firme en la guardia. Amplia ventaja, 9, Templo Dan. Tercero el 1, Indio Océan. Y cruzaron el disco.